Hola gente, aquí estamos hoy en un nuevo vídeo y decidí pues bueno, traeros otra vez, como tenía varias grabadas, decidí traer otra partidita de Homefront, en esta creo que usaba la ACR, como veáis, sí, ponía la ACR en principio, no iba cambiando de armas y tal, creo durante el gameplay. Y creo pensar que, bueno, hubo un momento en el que iba bastante bien la partida y creo que al final la cago algo, ¿vale? Y creo que queda un positivo, pero la cago un poquillo, podría haber sido mejor la cosa, porque todavía no estoy, había jugado muy poco este juego, vamos, muy poco, muy poco y no estoy yo, estoy acostumbrado, mal acostumbrado, el típico auto apuntado este, tiene el Modern Warfare, cuando está cerca te lo apunta y aquí no te los apunta, o por lo menos a mí no me los apunta, que yo sepa. Bueno, aquí pillaba uno y primero que me cargo ahí, sí señor, por aquí veo ahí que había alguien, ya se lo habían cargado por lo visto, esta arma es la que más uso, ese subfusil ese, que no me acuerdo nunca como se llama, y esta y la ACR en principio, la verdad que he jugado poco, jugué este día que he hecho unas cuantas partidas y luego me tenía otros poquillos y no jugué más a él. Aquí vi desde aquí desde la ventana, que había alguien y digo, bueno, voy a aprovechar para cargarme a ese, ya que lo veo desde aquí, y aquí venían a la casa los cabrones, mira, me pillaba, no me digas, pero me mataba, pero bien. O sea que aquí llevaba de las rachas, era el Hellfire y el otro que he llevado no recuerdo. En el próximo día que juegue me quitaré el drone ese, porque aunque tenga la mejora esa, para que vaya mejor, igualmente es una mierda el drone, porque a poco que le dente lo revienten y para eso me pongo el UAV. Oye, mira, había uno por ahí, yo siendo manquísimo, 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 hombre, bla, vaya, claro que sí. Ah, vale, el RPG, el RPG está bien para blindados y eso cuando hay blindados, yo de momento es para lo que he usado alguna que otra vez, un tanque o lo que sea, le pones un RPG y a dispararle. Pero hay gente que lo usa, pues lo típico, para matar, mira, es ahí empanado, ¿qué hacías, hombre? Oye, en este mapa alguna parte había jugado y creo que a veces, creo que era este mapa, se ponen por los tejados con el francotirador. Y aquí vemos que hay un enemigo de enemigo en Durab, pues dentro de este, me trae la lengua, dentro de esta circunferencia que marca el mapa, hay un enemigo que se ha cargado a varios de nuestros seguidos. Y ahora empieza a tener, pues lo que os decía yo en el otro vídeo, como tipo al especialista del Modern Warfare, cada vez que mate a un par de ellos le dan una ventaja más extra. Pero también tiene el inconveniente de que, bueno, sabemos más o menos por la zona que se mueve, por esa circunferencia. Me pillan otra vez por la espalda, bueno, aquí empezaba mal, empezaba mal, luego remontaba un poquillo, pero empezaba como el culo, como estáis viendo. Aquí seguía yo, vale, caza de soldados, elimino el objetivo, tal, tal. Eso está guapo, eso, yo hundí una partida y no lo grabé y esto no tiene modo cine para poderos enseñar, a veros lo he enseñado. Me saqué bastante, vale, salen como unas estrellas. Aquí veis a la derecha que sale caza de soldados y unos cráneos. Esos cráneos ahora es el nivel de, no sé cómo deciros, es como, según me sigo pidiendo ventajas, pues sube un cráneo más, creo. Y cuando eres tú el que está matando, te salen unas estrellas arriba. Cuando tienes una estrella es nivel 1, cuando tienes dos estrellas ya eres nivel 2, eso es que te da otra ventaja. Cuando tienes tres estrellas, que tienes otra ventaja más. Yo he llegado a cuatro en esa partida, pues decía, mira este, a dónde ibas, aquí me ponía el subfusil. Como habías visto, ya ha cambiado. Luego, no sé si era en esta partida, en cual desbloqueaba otro subfusil que se llamaba Vector, no se ve. Que la verdad que va bastante bien, me hice una clase con él. Y me iba bien, no sé, como yo soy bastante de moverme por ahí y buscarlos y a cortas distancias, pues va bastante bien. Como aquí ahora, bueno, que sea que no lo mataba. Pero sí, me llevaba mi venganza ahí. No es como el Max Payne, que te podías dar ahí y te das todos los puntos tú, pero bueno, mira ese ahí, cabrón. Voy a pillar al compañero por la espalda. Mata dos, mira, ¿ves? Esto lo acabo de conseguir. Mata dos enemigos y me dan una racha. Mayor asistencia, tal, tal. Muy bien, muy bien. Dame puntos, dame puntos. Ahora tengo nivel uno, una estrella. Como veía ahí que había alguien por la casa ya campeando, iba con cuidadillo ya. No sabía muy bien. Yo las casas no las controlo mucho, no sé por dónde está. Mira, por aquí la subida. Y aquí va con cuidado. Vengo aquí y digo, míralo. Me daba asistencia, me jodía vivo porque digo, joder, lo podía haber cargado yo. Y me daba ya... Mira, había uno aquí que... Mira. Toma, hombre. Había uno ahí que, vamos, no nos habíamos enterado. Ni él ni nosotros. O sea, imaginaros a lo que estaría, ¿eh? Aquí me ponía el Hellfire. Lo que es una mezcla entre Reaper y Predator, por deciros de una manera. Morte de vehículo. Solo tienes dos misiles. Pero bueno. Mata cuatro para el siguiente nivel. Vale, va aumentando. Vale, primero tienes que matar dos. Ahora ya matas a cuatro. Seguido, sin que te maten. Y te dan otra ventaja. Vale, aquí me ponía a buscar. Digo, ¿por qué zona pueden andar? Porque ahora estamos nosotros por aquí. Ahora ellos más o menos saben por la zona que ando. No al punto exacto, pero saben más o menos por donde ando. Entonces tenía que andar con cuidado. Se va buscando. Aquí estaban tirando algo porque lo marcaba ahí el mapa. Yo me quería quitar, me quería quitar. Vale. No me pillaban. Me metía por la parte de atrás a ver si pillaba algo. No veía nada. Uy, había disparos por ahí. Y yo seguía buscando aquí, mira. En la casa. Eso es muy de meterse en casitas. A ver si lo pillo. A ver si lo pillamos. A ver, a ver. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Pues no hay nadie. Coño. Pensaba que era enemigo y le disparaba, claro. Veía un puntillo rojo por ahí. Mira, ahí venía. Digo, ahora se va a cagar, hombre. Mira. ¿Qué hacías ahí, cabrón, hombre? Vale. Mata a tres para el siguiente nivel. Ya tenía el nivel dos. Me van dando mis ventajas. Y tenía uno a V instant... O sea, todo el rato. Pero ¿qué pasa? Que me pillaron por detrás y me jodí. Vale. Seguía cogiendo esta clase que me parece que me iba bien. Y aquí digo, voy a usar un dron. Que lo quitaré antes o después porque... Va, un poco mierdillas, la verdad. Mira. Ahí había uno. No, pam, 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 pam. Me lo cargaba. La verdad que bueno, no me lo habían tocado. Así que guay. Y aquí lo que me jode es cuando pones a buscar y pones con el dron este y no encuentras a nadie. Aquí está todo nuestro equipo. Y ahí había puntillos rojos. Como no en una casa. Toma, 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 toma. Revienta ahí, muérete. Vale, moría. Sí, señor. Me está sorprendiendo y todo. Digo, hostia, que no se me ha jodido. Ya tenía el dron amarillo y me habían dado unos pocos de disparos. Pero bueno. Ahí ya está en rojo. Ya lo habían tocado un poco más con una explosión. Y mira. Y ahí ya digo yo que había resistido. Un cabrón con el RPG. Y también, míralo ahí. Ahora lleva un franco. Ahí uno, mira. Estaba presionando a ver si me jodió porque lo tenía a tiro. Digo, pues ahora voy a buscarlos. Y mira lo que me encuentro. No sé si era el que se me escaqueó antes o quién era. Pero no. Mira, ahí, ahí. Muere, 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 muere. Venga, le disparo esto. Esto me dio mucha rabia porque disparo, le disparo. Yo no sé que no muere. Y ala, el gracioso que está en la casita arriba. Pues ala. Se asoma a la escalera y te ve. Hostia, voy a matarlo. Que igual me muevo mucho. Y si tengo que bajar luego, va. Es que es un asco, de verdad. Como seguía teniendo puntos aquí. Había, por cierto, un soldado con nivel 2 ya. De... Eso de caza del soldado. Y digo, voy a tirar un dron de estos otra vez. Aquí me encontraba uno. Y me lo cargaba. Y mira ahí como me lo ha dejado. En rojo, eh. Un poco que me tocaran más. Y ahí va la mierda el dron. Y andaban por aquí. Yo vengo a intentar pillarlos. Y que no me tocaran. Y claro, porque veis. Si me tocan un poco, ya veis. Va la mierda. Y aquí veía que había alguien cerca. Digo, a ver si lo pillo. Me dirigí hacia él. Y ya no veía nada porque se lo habían cargado. 8.000 y 7.000 íbamos ganando. Íbamos bastante... Bueno, bastante bien. Íbamos a... Creo que he ganado, si no, todas, casi todas las partidas he ganado aquí. Y este día que jugué. Y luego, como os digo. Me puse a jugar a otros juegos. Entre que no juego mucho y me puse a jugar a otros juegos. Pues no le di mucho más. Pero... Voy a darle un poco más al home front también. Porque va... A mí me entretiene, eh. Está de juego entretenido, la verdad. Bastante entretenido, yo que sé. Uy, mira. Venga. Ahí no sé qué me daba. Pero flipé. Tenía uno a tiro. Y eso, joder. Cuando tienes a uno a tiro y... Y te... Te mata por la espalda, otro. O cosas así. A mí me fastidia mucho. Que lo ves ahí, que lo tienes que ser mío. Es mío y mira. Mira, aquí hay un drone aliado. Parece que se le está dando bien. Por aquí, por aquí, por aquí, no. Por aquí no había nadie. A buscar. Vamos a seguir buscando. Tiro la granada aleatoria de turno. A ver si cuela. Que no cuela. Pero a veces si cuela. Mira, aquí había ya unos cuantos. Asistencia otra vez. Digo, joder. Yo que los tengo ahí. Que hijo puta ese. Lo tengo y no. Esto fastidia también, joder. Porque digo, joder. Lo podía haber matado bien. Y me pillo a la mil. Pero bueno. Hay que joderse. Ahí miraba a ver cómo iba el tema. Bueno, iba primero. Pero la estaba cagando bastante ya. Como veis. Ya la estaba empezando a cagar bastante. Estaba empezando a matarme. Bastantes veces de las que desearía. Veis. Aquí otra vez. Me dan. No me dio tiempo a mirar con qué fue. Pero bueno. Me parecía una explosión. Y si fue una explosión, pues. Un poco guarreras, ¿no? El chaval. Y digo, pues nada. Para que no me deis a mí. Me mando un dron de estos. Y aunque sea que mate a uno. Mira, había ahí otro dron de enemigo. Y digo, pues lo voy a dar para joderle. A ver. Intentando jodérselo. Y digo, bueno. Si le hemos jodido el dron a ellos. Bueno es. Mira, había uno ahí. Y no me había dado tiempo a girarme. Y nada. Para allá me dirigía. Iba hacia allá. Como veis aquí. Lo que os digo. Da igual las rachas. Para las. Mira, aquí veis. Me he matado otra vez. Es que estaba cogiendo una racha muy mala. Muy mala. Muy mala. Aquí me cambiaba el arma. Para ver si los pillaba. De lejos y tal. Si los vi a la lejanía. Mira, aquí venía este. Este. Mira, este momento. Ese yo no lo entiendo. Pero me mataban. Yo estoy disparando. Y me dio una rabia descomunal. Y fue ese. Desde otro lado. Y digo, venga, joder. Me dio mucha rabia. Mucha rabia. Mucha rabia. Me empezaron a matar ahí. Una racha muy mala, joder. Y ahí veo uno saltando. Ahí con el francotirador. Y ala, por el balconcillo. Venga, joputa. Anda que te ven. Me da mucha rabia eso, hombre. Joder, con el francotirador de antes. Que habéis visto. Estaba en una casa. Está de espadas. Y yo no me había enterado. Claro. Y él tampoco. Él estaba ahí a lo suyo. Y digo, a ver, nada. Aquí en esta casa parece ser que había alguien. Me disponía a buscar. A ver. Y por lo visto se había pirado. Venía aquí ya. Digo, a ver si va a ser el mismo gilipo. Ya es antes que se quedaba ahí mirando. A esperar que pasara la peña. Pero no, no. Parecía ser que no. Y vamos a ganar, ¿veis? Aquí ganamos. Y nada, bueno. Al menos ganemos. Al final me mataron mucho. Se maten menos. Esas que me mataron. Si la mitad hubiera matado. Bueno. Voy a haber hecho una partida mejor. Pero bueno. Quedé un positivo entre lo que cabe. Soy un novato en el juego también. Igual que hoy. Bueno. Que otros muchos también que juegan a los juegos. Y no son novatos también. Y los matan. Y son igual. Cosas mías. Y bueno. En fin. Me voy a ir despidiendo. Espero que os haya entretenido el vídeo. Y nada. Un saludo a todos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.